Y nueve minutos, regresamos. Platicábamos el día de ayer con la licenciada Tania Espinosa, ella es consejera de Derechos Humanos y revisora de los Derechos Humanos del Distrito Federal. Nos platicaba de este ejército de trabajadores invisibles, que son los trabajadores de limpia en la Ciudad de México, más de 10 mil personas, nos decía, a los cuales no se les paga sueldo y mucho menos tienen alguna prestación. Esto encaja, inclusive platicábamos con algunas organizaciones civiles de derechos humanos en la tipificación del delito de trata de personas. Sin embargo, ya había prometido el jefe de gobierno, doctor Miguel Ángel Mancera, que en su gobierno no iba a haber personas que recibieran un salario que no fuera remunerador y que se les iba a dar a todos, por lo menos, las prestaciones de ley. Vemos que a más de un año de haber hecho esta promesa, se encuentran más de 10 mil personas trabajando sin sueldo en el gobierno del Distrito Federal. Nos preguntamos, ¿qué hace la Asamblea Legislativa al respecto? Porque si bien el Ejecutivo ejecuta, bueno, el Legislativo es el que dispone, ¿no? El día de hoy agradecemos mucho al licenciado César Cravioto Romero, diputado de Morena en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y coordinador de la bancada de su partido en este órgano de creación de norma y revisión y supervisión del trabajo del gobierno del Distrito Federal. Licenciado César Cravioto, te saluda Eduardo Ramos Fuster y agradezco mucho el que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Eduardo? Un saludo para ti y para tu auditorio. Estamos trabajando y corriendo, buscando la información como de costumbre y nos encontramos con que en el gobierno del Distrito Federal más de 10 mil personas no cobran sueldo, pero sí trabajan. ¿Qué hace la Asamblea Legislativa al respecto y qué opinas tú en lo personal? Bueno, primero que, como bien dices, hay una contradicción entre los dichos y los hechos porque el PRD y el jefe de gobierno han hablado prácticamente en toda su administración de que en este país tienen que aumentarse los sueldos, se le tiene que dignificar al trabajador, pero parece que son candil de la calle y oscuridad de la casa porque no hay nada que tenga que ver con eso en la Ciudad de México. Son unos de los trabajadores porque vemos en otros casos cómo ha florecido el outsourcing en las dependencias del gobierno de la ciudad en lugar de contratar a gente, contratan a una empresa para que contrate a su vez a gente para que haga un servicio dentro del gobierno de la ciudad. Los vecinos parece que ha habido un contrasentido entre un planteamiento que se ha hecho y lo que se realiza ya como patrón, como patrón que es de todos los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México. Fíjate que en el comunicado de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dice Tania Espinosa que el gobierno de la Ciudad de México somete a más de 10 mil personas que gestionan las 12 mil 893 toneladas de basura que se generan diariamente a esos trabajadores sin salario y en abominables condiciones de higiene y salubridad indigna que para prestar un servicio público el gobierno perpetúe, si refiere al gobierno de la Ciudad de México perpetúe la discriminación y pobreza poniendo en juego la limpieza de la ciudad y afectando la salud de todas las personas que vivimos, transitamos y habitamos en la Ciudad de México. Así es como empieza la denuncia que hace la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Mi pregunta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en particular a ti, César Cravito Romero ¿Qué van a hacer al respecto? Porque esto no es nuevo y el gobierno del Distrito Federal tiene partidas presupuestales autorizadas por la misma Asamblea Legislativa del Distrito Federal y no sabemos a dónde van a parar porque si hay 10 mil personas que no cobran ¿Quién está cobrando por ellas? Sí, claro, es uno de los temas que se tienen que revisar si no hay una partida específica para ellos pero yo casi te podría asegurar que esta gente vive de las propinas que los ciudadanos damos para que nos recojan la basura lo cual también está mal porque es una manera también de privatizar el servicio en lugar de que estén el servicio gratuito hoy ya prácticamente para que se recojan la basura tienes que entrarle con una propina que es justamente de eso vive la gente y también en lugar de que se apoye a que estos trabajadores hagan de su trabajo algo digno por ejemplo para el tema de que se pueda la basura utilizar para otros fines como el tema del reciclaje pues sabemos que hay toda una mafia alrededor del manejo de la basura que tiene que ver con el líder o el ex líder del PRI en la capital que curiosamente pues es un aliado político del jefe de gobierno en lugar de que se dignifique y a esas personas se les ponga alguna empresa para que puedan reciclar basura no, todo este negocio se les sigue dejando a Cortemos Gutiérrez de la Torre y a su gente que ahí vemos partidos como el PRI bien representados durante más de 80 años y siguen trabajando yo no sé si esto caiga dentro del delito de la trata pero todas estas personas que nos dice Tania Espinosa desde Derechos Humanos representan más de 10 mil personas trabajando de manera inhumana los habitantes de la Ciudad de México en su mayoría pagamos impuestos en la compra por ejemplo el impuesto sobre la renta o en la compra de bienes y servicios con el IVA y estos impuestos supuestamente sirven para pagarle a todos los que trabajan en el gobierno del Distrito Federal ¿van a hacer ustedes algún llamado o piensan hacer algún llamado al jefe de gobierno del Distrito Federal para que explique la situación de todos estos trabajadores? Sí, lo vamos a hacer ya no da oportunidad para que lo hagamos el próximo día de mañana que es la reunión de la permanente pero sí lo haríamos la próxima semana para que el gobierno de la ciudad nos explique qué pasó qué está pasando con estos trabajadores porque al fin de cuentas son trabajadores como bien dicen del gobierno de la ciudad y que de alguna manera el gobierno tiene que dar solución pero yo todavía voy más allá hay personas en gasolinería en esta ciudad y en este país que no cobran un peso que viven solo de las propinas de las propinas hay gente que ayuda a recoger mesas en restaurantes que no cobran que solo viven de propinas entonces estamos regresando a las épocas del esclavismo prácticamente donde se dan la oportunidad entre comillas de estar en un lugar donde puedas sacar algo de dinero pero no hay ningún tipo de beneficio laboral ni relación contractual y eso está proliferando en México por las pésimas condiciones de empleo que tenemos en el país por tanto problema de desempleo que hay que mucha gente acepta ese tipo de condiciones laborales justamente por ello porque no hay otras opciones entonces tenemos que revisar de cabo a rabo todo el tema laboral en este país porque además somos uno de los países que peor pagamos no podemos crecer con estos sueldos tenemos sueldos inferiores a Guatemala tenemos sueldos inferiores a El Salvador a Honduras es verdaderamente lamentable la situación laboral que se vive en México mientras ya ni hablemos de países avanzados donde el salario mínimo es de 8, 10, 12, 15 dólares la hora aquí en México estamos hablando de un salario de 85 pesos el día pero por 8 horas de trabajo supuestamente y algunos muchísimo más ¿no? se pisotean los derechos de estos trabajadores que a final de cuentas son personas y seres humanos no se concibe este tipo de actitudes y la impunidad sin la complacencia de las autoridades y del gobierno sin lugar a dudas hay que darle seguimiento y esta es una nueva forma de esclavitud de someter a quienes menos tienen por medio de su necesidad y del hambre si me permites licenciado César Carvayoto Romero le vamos a dar seguimiento a este tema y te estaremos buscando la próxima semana cuando hagan este llamado y el planteamiento desde tu partido Morena estamos a la orden y el tema por supuesto de los derechos laborales es un tema fundamental que vamos a darle seguimiento tanto en la ciudad insisto como en el resto del país muchísimas gracias por tus comentarios sobre todo por la información que nos pones en contexto es el licenciado César Carvayoto Romero diputado de Morena en la asamblea legislativa del distrito federal y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la misma asamblea hay que hacer un llamado al jefe de gobierno para que no se sigan dando estas condiciones que muchas veces pensaría uno que son cosas del pasado del siglo pasado del antepasado del siglo 19 o 18 donde se daban condiciones de esclavitud bueno en México seguimos viviendo en el retraso soy Eduardo Ramos Fuster vamos a un corte y regresamos sigue escuchando El Punto Crítico información útil para la toma de decisiones ¿en serio?